Ante el fallo a favor para estancias infantiles en León, otras comenzaron a ampararse y esperar recibir lo que no llegó desde enero del subsidio. Pero además, aquellas que tuvieron que cerrar estarán en una reunión con autoridades del gobierno municipal para definir si es posible apoyar a su reapertura. Georgina Ramos, coordinadora de estancias infantiles en León, informó que están a la espera de que llegue el recurso. La semana pasada se recibieron fallos a favor, entonces bueno, esto va a generar la jurisprudencia que sería a nivel nacional. Entonces estamos en espera de que los especialistas en este tema nos digan cuáles son los pasos a seguir para nosotros dar pie a lo que sigue. Al menos el 70% de las estancias infantiles en el municipio están parados y las demás se comenzaron a amparar ahora que se dio el fallo a favor. Cuanto a ese tema de que se han cerrado, no sabemos cuál sería la dinámica si se llegara a regresar por parte del gobierno federal este subsidio. Lo que sí sabemos es que el municipio de León, en su empatía por la situación, va a buscar a las estancias infantiles que ya hayan cerrado. Pero es completamente apoyo del municipio. Y es que se cumplen seis meses de que las estancias infantiles se vieron afectadas al no percibir el apoyo mensual por niño proveniente de Sede Sol, ahora Secretaría de Bienestar. El apoyo de recursos para agua y otros permisos por parte del gobierno municipal permanecerá.